En el día de hoy les traigo una semilla de las mejores para Minecraft 1.17.1 que justo salió hoy la versión para Java así que bueno, aquí están viendo en pantalla un poco lo que trae esta semilla al principio aparecemos en una isla en donde contiene una mansión inmensa aparte tenemos lo que viene siendo la isla de hongos y si no fue a poco tenemos un poblado al ladito al lado, al lado ya tenemos un poblado también luego van a ver que también posee un desierto poseemos un barco que está ahí encallado luego también vamos a poder ver unas cuantas cosas que son increíbles y nada menos que curiosas ya que tenemos partes más asombrosas de Minecraft casi diría yo, faltaría uno que otro pero en sí esto tiene bastantes cosas como pueden ver en pantalla tenemos lo que viene siendo la mansión aquí mismo y cuando ustedes creen la partida seguramente le van a aparecer por aquí al lado así que no pasa nada por aquí intenten alejarse un poquito antes de entrar a la mansión ya que le van a hacer un poquito de papitas pero bueno, como pueden ver tenemos la mansión por este lado y luego por este lado, así nomás, apenas salimos de la mansión llegamos a este barco que tiene un par de cositas y por aquí contiene, bueno, un mapa vamos a ver si el mapa no está muy alejado como pueden ver está bastante cerca diría yo por aquí encima tenemos un mapita donde nos indica más o menos la ruta y todo aquello si venimos por esta zona tenemos el siguiente bioma en el cual tenemos lo que vienen siendo estos aldeanos muy majos y este sería el primer pueblo como ven en pantalla también hay otro pueblo más a lo lejos que sea en el desierto que es viniendo por esta parte de aquí vamos a ver si carga un poquito la zona al que el portal tiene unas cuantas cosas curiosas ya que tenemos bastante opción por aquí nos podríamos armar pero aquí bueno, tenemos una pieza de oro si queremos, un par de lingotes y por aquí bueno, pepitas y otras cosas en otras cosas como pueden ver ya tendríamos bastante cosas no, no hay absolutamente nada que podemos llegar a encontrarnos y está por esta isla encima está a nada más y nada menos aquí cerca en esta islita pensé que iba a ser una isla más grande pero no, en esta isla y vamos a intentar encontrarlo vamos a ver uh, está abajo ok si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte que subimos de todo un poco ya sea una sit como vieron ahora o lo que sea le invito a pasarse y si le gusta el contenido suscríbanse que es gratuito ahí está 169 en X y 73 en Z por si a alguien le interese y como pueden ver estamos efectivamente en la versión 1.17.3 vanilla de Minecraft así que bueno ahí está por si a alguien le apetece saber y vamos a ver que contiene bueno tiene un par de cositas buenas como pueden ver un corazón de mar que viene de 10 el mapa de tesoro bueno podemos tirarlo y un diamantecito que nos llevamos es más o menos sí pero lo que nos llevamos es que tenemos bastante equipación para empezar nuestro mundo y tampoco quitar la idea que podemos vivir en una mansión sin problema y tenemos varias islas al lado y todo aquello que podríamos ir investigando así que bueno me despido por hoy espero que les haya gustado un montón si es así denle un buen like nos ponemos un casquito encantado y nos vemos hasta el siguiente web video gameplay tutorial o sit de la semana chao chao chau chau Chau.